Su parecer, de esta manera, esta mañana, se llevó a cabo una ceremonia de jubilación para este miembro súper especial de la oficina de Aguacil de Condado de Lake. Después de 10 años, DAX cambió su insignia de la unidad canina por un merecido descanso. Y es que DAX contribuyó a detener a criminales que se habían dado a la fuga. También encontró docenas de armas de fuego, manteniéndolas fuera del alcance de los niños y detectó kilos de droga, lo que contribuyó a prevenir sobredosis. Por su destacada labor, recibió varios premios y ha viajado por todo el país, así que muy merecida jubilación a DAX.